... Ha pasado tantas veces que podríamos habernos acostumbrado y afortunadamente no lo hemos hecho. La humanidad ha ganado. Siempre nos duele ver a Valparaíso así. La humanidad ha ganado. El día del incendio a Omar le habían regalado dos trozos gigantes de filete. Era la primera vez que probarían esa carne y había entusiasmo familiar en el menú de Navidad. Mirábamos, nada parado, ni un palo, nada, nada, nada. Y para acá arriba, toda la gente. Fue terrible. O sea, no podíamos ayudar los mismos al otro, no teníamos como combatir la llama. No teníamos agua. A 22 días de esa tarde ya logra reírse de la cena que jamás tuvieron. Hay cosas más importantes. Está viviendo en una carpa, su hija tiene leucemia, su nuera está embarazada y están todos repartidos. Sí, pues a eso está mi señora al frente y yo me estoy quedando en carpita. Pasando frío, pero igual, pues estamos ahora en una reconstrucción que ya llegó ya. Y estamos contentos de eso, de estar en familia nuevamente. Están con vida y pese a que se han incendiado cuatro veces antes, están seguros de que tienen buena suerte. Hace unos días y de la nada, un tal Jairo los llamó para anunciarles que irían a hacerles una casa. Así sin más, una casa nadie le creyó. ¿Por qué estos tipos vienen acá a ofrecerme una casa? O sea, ¿qué quieren de uno? Este debe querer, no sé, por lo mejor vienen las elecciones, debe querer ser alcalde, diputado, senador, concejal, cualquier cosa. Entonces siempre está la desconfianza de que por qué queremos hacer esto. Pero llegaron, con la casa prefabricada, con herramientas, clavos, un generador, con voluntarios, con cumbias, con arroz y pollo al jugo. Todos al interior de un bus. Gente que nos acompaña, es tan diverso, desde un doctor puede ser hasta un obrero de la construcción que quiere participar. Eso es lo bonito de esto, que al final nadie sobra. O sea, todos pueden ser parte, no importa que tú sepas o no sepas de construcción. Pero lo más importante es venir con esa necesidad de poder construir un país mejor. Entonces, dueñas de casa, mujeres, hombres, niños, el que quiera ser parte de poder tener un mejor país, siempre es bienvenido acá al mejor cambio de tu vida. La mayoría se nota en Facebook, donde funciona la página del grupo. Algunos cooperan con dinero para comprar las casas, otros llegan al punto de encuentro. Con los meses han ido aprendiendo de los que ya tienen nociones de construcción, porque ganas no faltan. Katia es psicóloga, nunca imaginó parar una casa desde cero. La verdad es como bonito, no estáis esperando que llegue el fin de semana para descansar. Nosotros estamos esperando que llegue el fin de semana para juntar el dinero para el tema de las casas, que como te digo, y creo que eso es importante que la gente comprenda, de que esto no es solo un tema de casa, de construir. Aquí tú construyes un hogar que es distinto, que es donde la familia está unida, donde está el amor, donde hay esperanza y muchas otras cosas. Y así sin notarlo construyen fe en el otro, hacen sentir a decenas de chilenos que no están solos, que hay seres humanos dispuestos a levantarse a las 4 de la mañana un sábado y trabajar hasta ver una casa en pie. Una casa para alguien que no conocen. Es bonito llegar a conocer gente así que a uno lo apoya. No han sido días fáciles, Angelica. No. Y eso que le pones hartos de positivismo y optimismo a la situación. Así. Bueno, igual trata de ser fuerte y todo. De los niños, de los niños. Hay gente que está sufriendo aún, que no tienen agua, que no está en el tema de la vivienda, que no hay alcantarillado y muchas otras cosas. Por tanto, creo que tiene que ver también con todo lo que pasa socialmente. Pero para dar un granito de arena hay que estar, porque no solamente tú tienes que hablar y decir hay que estar, hay que estar ahí. Y el mejor ejemplo de eso es Sergio. Yo estaba en el Quisco de vacaciones, estoy en el Quisco de vacaciones con mi familia, pero dije ¿por qué no venir un día a dar de mi tiempo? Uno tiene tiempo, hay que hacerse las ganas nomás y venir nomás, pues en fondo de actitud hay ganas. Si hay que martillar, martillamos, si hay que cortar, cortamos, si hay que dar con el almuerzo, ayudamos. Si uno viene acá tiene que venir materia dispuesta a lo que le pidan, yo creo que todo ayuda y todo sirve. Está con su hijo de vacaciones, con sus padres, con un sobrino. La noche anterior dio el aviso de la página web y decidió levantarse y partir. Ni siquiera sabía bien cómo llegar. No llegué como a la once y media porque de esquís con bus para acá... ¡Ay, que viste un bus! Sí, con bus, sí, sí, no viene en auto, le dejé el auto para que se muevan ellos. Así que yo tomé el bus y se demoró como una hora en pasar, esperándolo, en llegar acá. Ya tenía la dirección que me habían mandado a los chiquillos por Facebook, preguntando cómo llegar acá arriba. El colectivo me dejó allá, yo iba caminando hacia allá y dije, porque ya sabía que estaban como haciendo algo. Y dije, no, y de repente me voy vuelta y veo un bus. Dije, no, para el otro lado, vuelta, para el otro lado. ¿A las cuatro? ¿A las cuatro? ¿Qué mamá? ¿Qué mamá? Vamos a dar juguetes. Ya. A la iglesia. Bueno, ya, yo lo voy a acompañar. A la iglesia y abajo. Ya voy a jugar. Te amo. Yo también. Ya voy a jugar. Ya van cinco casas levantadas por este grupo que no cobra, no quiere ser famoso y que solo espera que otros se sumen. Ya estamos terminando la jornada de hoy día, miren cómo quedó, cómo está quedando. Faltan manos, faltan chilenos, faltan aportes. Con mil pesos parte del cambio, uno que no solo Jairo asegura es el mejor cambio de tu vida. Así como queremos un Estado que sea solidario, también queremos tener un país con personas solidarias, donde armemos comunidades solidarias. O sea, si todos nos uniéramos, el chileno común y corriente, apadrináramos a una familia de las que lo perdieron todo acá en Valparaíso, en Valparaíso podríamos pararlo súper rápido. Pero esperamos muchas veces que otros hagan y nos quedamos solamente en el pobrecito, oye, qué pena lo que les pasó. Y eso es todo lo contrario de lo que queremos hacer nosotros. Queremos un país solidario, un Estado solidario, pero también queremos personas y comunidades solidarias, para que en cada momento que vivamos este tipo de tragedia, entre todos, podamos parar este nuevo chileno.